El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, informó que el índice de producción industrial manufacturero, IPI, se desplomó un 15,2% entre enero y mayo de 2024. En comparación con igual periodo de 2023, este descenso es el peor en ocho años, solo superado por el impacto de la pandemia del coronavirus en 2020. Durante el primer semestre de 2024, los 12 sectores manufactureros presentaron números negativos y 6 de ellos operan a menos del 50% de su capacidad debido a la falta de demanda y otros problemas. La industria textil, con una gran presencia de pymes, se ofre una caída del 15,9%, reduciendo su capacidad instalada al 41,4%. El informe revela que el 50% de las empresas espera una disminución de la demanda interna en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior y una de cada cinco considera reducir su personal. Crece la incertidumbre y las dudas por la orientación que la jueza federal Cristina Potzer pensó le da a la investigación, la que apunta directamente a que lo ampeña. El nene perdido el 9 de julio estaría muerto. Parte de la querella y algunos allegados a la familia creen que se pergeña otra trama similar a la del accidente, aquella inventada por la tía Laudelina, quien después aseguró que mintió porque la presionó el abogado José Fernández Kodazzi. La llegada de reconocidos peritos del caso Maldonado para rastrillar el río Santa Lucía preocupa a los padres del pequeño de cinco años y la acera sobre la esperanza de hallarlo con vida. La jueza Potzer pensó mantiene todo bajo secreto, hasta los datos que aparentemente obtuvo para interpretar que el pequeño ya no estaría vivo. Ahora la búsqueda se realiza nuevamente en la zona cero, pero bajo el agua y además con perros rastreadores para buscar restos humanos enterrados. Potzer pensó decidió volver al principio. Además, en una durísima resolución, aclaró que ella se ocupará exclusivamente de la desaparición del chico, no de las acusaciones contra policías, abogados y funcionarios. Los especialistas forman parte de antropología forense de la nación y participaron de la búsqueda de Santiago Maldonado en la Patagonia y de Facundo Astudillo en la provincia de Buenos Aires. Hay sospechas que se genere la historia del problema familiar y algún drama pasional y hasta que lo han perdido se haya caído a las aguas del Santa Lucía. De acuerdo a otra resolución, la jueza Potzer Penso ordenaría una nueva cámara Hechel con los chicos que fueron al Naranjal el día de la desaparición de Loan. Los detenidos acusados se oponen a esta nueva testimonial. También ordenó peritar dos armas de fuego, una perteneciente al ex comisario Walter Maciel y otra del ex policía Méndez. La querella analiza pedir medidas de pruebas más avanzadas y no que se retroceda a las fojas iniciales cuando ya van 42 días desde que el chico no está. Horas atrás, el comisario Maciel, tras ampliar su indagatoria el miércoles, se lo trasladó este jueves al penal de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires en el Complejo Penitenciario Ricardo Gutiérrez, uno de los más grandes del país. El tiempo pasa, nada conduce a nada. Los investigadores esperan que se rompa el pacto de silencio siempre y cuando exista. Inquietud en la población de Santo Tomé, la que hoy se resistía a que el comisario mayor Francisco Ramírez asuma como jefe de la unidad regional Quinta con asiento en esa localidad. Ramírez es oriundo de San Luis del Palmar, con buenos vínculos con el ex subjefe de policía, Jorge Cristaldo. Un grupo de personas se oponía a su asunción porque alguna mala lengua lo agosaba al traficante Federico Morenita Marín, abatido en septiembre de 2023 en Itatí. Una fuerte versión en momentos de alta sensibilidad social. El otro dato es que al titular saliente de esa unidad, comisario general Héctor Daniel Gauna, ahora director general de Coordinación Interior, le adjudican una denuncia penal en la Fiscalía, también en Santo Tomé. Una información que no fue confirmada, aunque luego de la historia de Sergio Rubén Sánchez, quien llegó de comisario o comisario general, ascendiendo tres rangos en apenas dos años y ocupar la plana mayor de la fuerza estando procesado por abuso sexual, cualquier versión, ya causa un inmenso revuelo. El juez criminal y correccional federal 7, Sebastián Casanello, se declaró incompetente para investigar la denuncia por encubrimiento contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en el marco de la causa por la desaparición de Loan, que fuera impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán. Por interpretación de jurisdicción, la causa ahora quedará en la justicia federal de Goya y no en los tribunales de Comodoro Pi. La acusación alcanza también al senador correntino Diego Pellegrini, al desplazado ministro de seguridad de la provincia Buenaventura Duarte, a su sucesor Alfredo Vallejos y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros. En declaraciones a la prensa local, Valdés sostuvo que le llamó la atención la denuncia del fiscal Marijuán. Sobre la citación al senador provincial Diego Pellegrini, indicó que tiene que declarar, decir lo que sabe. Anoche la policía federal allanó un domicilio de la familia del abogado José Fernández Codazzi y secuestró dos celulares. Pellegrini fue señalado por Macarena Peña, la hija de Laudelina, como el hombre que las acompañó a su madre y a ella a denunciar ante la justicia provincial que estaba amenazada y que a Loan lo habían atropellado los también detenidos Carlos Pérez y María Victoria Caillava. El entramado es tan complicado, que ayer el abogado de paso de los libres, Sebastián Pardo, denunció a la jueza Cristina por serpenso por mal desempeño e incumplimiento de deberes de funcionario público ante el Consejo de la Magistratura. Pardo sostiene que no estaría a la altura de la investigación y deslindó responsabilidades en la búsqueda de Loan. La presentación de Pardo también sorprende y bastante, en momentos que la causa se politizó y todavía no hay indicios que culmine pronto. Este viernes la temperatura rondará entre los 18 y 27 grados. El cielo estará cubierto de nubes. Clima inestable y algo caluroso en la ciudad de Corrientes. Escuchá en Radio Best 100.7 lo que no vas a escuchar en otra radio. Periodismo sin ataduras. Un compromiso con la verdad. La única realidad en la información. Seguinos también en Instagram.